Y hemos echado en falta medidas concretas que le puedan servir desde ya a las casas de familia, a las personas autónomas y a las pequeñas y medianas empresas para paliar la situación que está generando la guerra de Ucrania, la invasión de Putin en Ucrania, de futuro incierto, de finalización incierta, pero que ya está golpeando duramente la economía. Si recuerdan, cuando el presidente convocó las elecciones, escapó de la posibilidad de mantener un debate sobre esto en la Cámara, en el Parlamento andaluz, se lo habíamos solicitado, íbamos a llevar esa iniciativa, veíamos imprescindible que se movilizaran, como les digo, los recursos que tiene la Junta y las competencias que tiene el presidente y ponerla a disposición de la gente. Hoy hemos echado en falta que no haya ninguna apelación concreta a lo que más está preocupando, ninguna medida concreta para ello. Todo lo demás han sido lugares muy comunes, esa manera de pasar por encima de los problemas, no sintiéndose interpelados por cualquiera de ellos o por cualquiera de los que se han agravado, sea en el ámbito de los servicios públicos, sea en el ámbito de la crisis y de la emergencia climática.